Saludos amigos y amigas de este su programa principalmente. En esta oportunidad contamos con la presencia de la magistrada Gladys Sánchez, quien es en la actualidad directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, con quien trataremos importantes temas en su interés. ¡Acompáñenme! Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar II, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha el país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del Municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy tiene una joven abogada profesional del derecho, una persona que a pesar de su juventud también tiene una larga trayectoria, porque ha ejercido en los tribunales de la República, ha tenido otras facetas como Ministerio Público y en el Ministerio Público también desempeñó roles y papeles fundamentales. En otras etapas, ahora está en una etapa sumamente importante del propio Ministerio Público que aunque no ejerciendo propiamente la función del Ministerio Público, pero sí en una labor que es clave para el desarrollo, el funcionamiento y la propia institucionalidad del Ministerio Público, porque al día de hoy se encuentra bajo su dirección la Escuela Nacional del Ministerio Público que es el laboratorio de donde se forman los fiscales, todos los fiscales del país, los que ingresan nuevo como también los fiscales que ya están en función. Pues hoy principalmente tiene el honor de contar con la presencia de la magistrada Gladys Sánchez, doctora Gladys Sánchez, que además debo decir, porque me consta, tiene una sólida preparación académica, profesional, con maestría, con posgrado, en diferentes áreas del derecho, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional. De manera que tenemos la presencia de una gran abogada de República Dominicana y de además una gran amiga de este servidor y también de los compañeros Pedro, Manuel, Ramón, de Principalmente. De manera que es un placer, maestrada, tenerla aquí con nosotros principalmente. El placer es nuestro. Para mí es altamente gratificante compartir con ustedes, un docente de la escuela y con usted, que realmente tuve el privilegio de trabajar seis años. No, no, la verdad que me sentí sumamente honrado de ser su compañero de trabajo durante esos seis años que compartimos. Una persona que debo testimoniar aquí a todo el público principalmente, que nos acompañó en delicada función del Ministerio Público en esa oportunidad, como la secretaria general de la Procuraduría General de la República, un órgano encargado de diversas funciones y sobre todo funciones fundamentales que tenían que ver con servicio a la ciudadanía, servicio al público. Y la verdad que Gladys desarrolló una labor extraordinaria que fueron parte de los logros que nosotros pudimos mostrar como gestión al frente de la Procuraduría General de la República. Bien, pero ahora la tenemos en un nuevo rol que yo sé. Primero, las informaciones que tengo, que lo está haciendo bien y a mí me consta que lo seguirá haciendo bien. Está al frente de la Escuela Nacional del Ministerio Público. ¿Cómo va el asunto de la formación de los Ministerios Públicos? Ahora que la sociedad demanda tanto del sistema de justicia en su conjunto como del propio Ministerio Público, sobre todo en lo que tiene que ver con el combate a la criminalidad, que es un fenómeno multicausal y que la verdad que preocupa grandemente a la ciudadanía el hecho del incremento de la criminalidad y se busca en chivos expiatorios. Se dice que el Ministerio Público no hace el trabajo, por un lado, se dice que la Policía Nacional tiene debilidades, también se habla del Poder Judicial, que resulta muy benigno con los delincuentes, que los sueltan. El Poder Judicial dice que los fiscales no instrumentan bien los expedientes, es decir, hay un mea culpa de lado y lado. Ahora bien, dentro del enfoque estratégico del Ministerio Público, ¿cuáles elementos fundamentales se han tomado en cuenta para dar respuesta a esa ciudadanía que cada día es más exigente y más demandante? Mira, yo pienso que antes de responder a esa pregunta, debo decirle del desarrollo y de los proyectos que está desarrollando la escuela y justamente en aras de fortalecer la formación del Ministerio Público. La Escuela Nacional del Ministerio Público está inmerso en el proceso de fortalecimiento a través de la acreditación como Instituto de Educación Superior. Esto ha significado un proyecto muy ambicioso, grande, porque tiene que rediseñar todos sus programas académicos, pero además tiene que reestructurar la parte física. Ya tenemos tres aulas adicionales, tenemos un aula de práctica y rediseños de todos los programas que había ejecutado la escuela a la fecha. Pero además estamos también presentando ante la AMESI el Ministerio de Educación Superior, que es el responsable y la institución responsable de la acreditación, programas de cuarto nivel. Estamos presentando para la parte administrativa los funcionarios del Ministerio Público, estamos presentando una especialidad en Derecho Administrativo y de lo que es la gerencia dentro del Ministerio Público. Porque a veces el Ministerio Público, decía don Jorge Echeverría, que me gusta bastante, formar al Ministerio Público no es tan fácil, no es tan fácil porque no es discusión de teorías nada más. Tú estás formando para un ejercicio, y un ejercicio que tiene el gran compromiso de representar a la sociedad en los tribunales, en los aspectos penales. ¿Qué significa esto? Que más que una formación teórica, tiene una carga práctica muy fuerte, y justamente la Escuela Nacional y el Ministerio Público están en ese proceso de fortalecimiento de todos sus programas. Pero además, aparte del rediseño, está trabajando con la malla de los docentes, está incursionando en lo que es la formación virtual. Esto significa que ha dado un paso muy gigantesco para llegar a mayor cantidad de fiscales a menor costo y a menor tiempo. Pero además, para formar en áreas que por la parte económica, que sabemos que realmente tenemos limitaciones de presupuesto, no tan solo el Ministerio Público, sino las instituciones del Estado, hemos montado todos nuestros programas a nivel de semipresencial. Esto significa que a través de levantamientos de necesidades de formación, que es donde estamos enfocando la formación del Ministerio Público, ahora mismo estamos enfocados en lo que es la litigación y la investigación del Ministerio Público. ¿Qué significa esto? Que nuestros programas constantemente son actualizados, estamos trabajando con lo que es la formación en un plan de investigación criminal que vamos a implementar a nivel nacional junto a la Policía Nacional. Yo creo que es uno de los proyectos más importantes que lleva a cabo la escuela junto a la Policía. Es un plan donde se busca unificar criterios de la investigación, desde el inicio de la investigación hasta presentarlo ante los tribunales. Ya estamos en la fase de formación para formadores, la próxima semana ya comenzamos a nivel nacional, y pretendemos que ya en diciembre todo el Ministerio Público y la Policía Nacional estén unificados en los criterios de la investigación para tener mayores resultados en los tribunales. Gladys. Bueno, inicialmente la Escuela Nacional del Ministerio Público tiene una alta incidencia, no solo en lo que es la formación de quienes van a formar parte del Ministerio Público, sino también ya de aquellos fiscales, aquellos miembros de la carrera del Ministerio Público que realizan funciones y que necesitan capacitación, vamos a decir, continuada, una educación continuada, que es la que en este caso tendría a su cargo la Escuela Nacional del Ministerio Público. A raíz de todos estos cambios normativos que se han dado, sobre todo a partir de la Reforma Constitucional del año 2010, ¿qué ha hecho la Escuela en lo que respecta, no solo ya reitero, a esos integrantes, nuevos integrantes del Ministerio Público, sino a los fiscales que ya formaban parte de la carrera del Ministerio Público? ¿Cómo se ha enfocado la formación de esos miembros del Ministerio Público que ya reitero no son esos nuevos integrantes, sino los que ya están en la carrera del Ministerio Público? Mira, la Escuela del Ministerio Público tiene una programación muy actualizada y realmente a partir de 2010 hay una formación que tiene que ver con lo que es el derecho constitucional que transversará todo el ejercicio del Ministerio Público y constantemente el Ministerio Público es actualizado en su formación. De igual forma, lo que es lavado de activo con cooperaciones internacionales, constantemente la escuela, por lo menos dos veces al mes, tiene programas para todo el Ministerio Público en funciones. Pero no tan solo eso, el Código Procesal Penal. Claro, que recibe una modificación. Que recibe una modificación. Ya el Ministerio Público también fue formado en ese sentido. La escuela está dándole seguimiento a lo que es el ejercicio del Ministerio Público, pero además, ¿cómo nos damos cuenta de la necesidad de la formación? Bueno, justamente hicimos un ejercicio en los tribunales, buscando la sentencia, los argumentos de los jueces, el por qué no tenemos una sentencia que favorece al Ministerio Público. Los argumentos de los jueces para nosotros es fundamental para ver cómo debemos formar al fiscal para que tenga una sentencia condenatoria. Entonces, hacer ese ejercicio, pero además en la parte de la litigación, tenemos un equipo, no muy grande, pero sí que hace su mayor esfuerzo para ir a los tribunales, por ejemplo, y sentarse como un oidor de una audiencia, un observador, que el fiscal no se da cuenta que él está ahí, con una serie de preguntas técnicas que se da cuenta cómo está litigando el fiscal. Y no es con la finalidad de perjudicar al fiscal, sino que sin nombre, se dice cuáles son las falencias de la litigación en los tribunales. Yo pienso que se están dando pasos contundentes siempre, la escuela ha estado formando a sus fiscales. Cuando yo escucho hablar de la poca formación de los fiscales, bueno, realmente no es que sea un reflejo de la sociedad, sino que son actores del sistema de justicia, que lo hay de toda manera, pero el Ministerio Público ha sido muy bien formado, como han sido formados también los jueces. Y yo pienso que nosotros como escuela vemos hacia adentro, vemos hacia adentro. Y mi rol como directora en estos momentos, realmente veo lo que ocurre en el sistema de justicia, pero me enfoco en lo que es la función del fiscal, porque realmente es el ámbito de acción nuestro. Y antes que criticar la actuación de un juez, yo pienso que debemos nosotros como institución fortalecer lo que está dentro de nuestra competencia, que es la de formar a nuestros fiscales. Pero al mismo tiempo que se hace eso, entiendo también que hay también un proceso de formación continua que tiene que ver con los cambios que se van dando en el país. Usted ha mencionado, por ejemplo, las modificaciones que se hicieron a la ley 1015. También estuvimos conversando ya fuera de cámara los aprestos que existen para establecer formación en todo el tema de extinción de dominio. Y también, este año también me parece que ustedes tienen pendiente implementar una formación ya al nivel de lo que es el Código Penal. Si pudiera usted contarnos al respecto. Mira, como les dije, la escuela está pendiente de las nuevas normativas. Por ejemplo, derecho administrativo, hay una nueva normativa ya vigente y ya estamos trabajando con lo que es la formulación de un programa. Nosotros estamos trabajando, elevando el nivel de formación. Ya a nivel de diplomado, que aunque no tiene una acreditación universitaria, sin embargo, es conocimiento continuo, pero también estamos elevando a lo que es posgrado. Entonces, lo que es la actualización, que son las leyes que surgen, lo hacemos a nivel de diplomado y eso no lo lleva desde la forma más simple, sino que lleva a un nivel más profundo de conocimiento de esa normativa. Como les decía, tenemos un proyecto, y del cual usted, nuestro consultor, ya lo digo acá, me honro realmente en lo que es la preparación de la formación del Ministerio Público en el Código Penal. Ya entra en diciembre en vigencia y nosotros, como escuela, siendo proactiva de lo que debe ser la formación de nuestros fiscales, también estamos formando toda una estructura para a nivel nacional del mes de octubre a noviembre todo el Ministerio Público, los 1.150 Ministerios Públicos en funciones, deben ser formados ya con la nueva normativa del Código Penal. Magitrada, la Escuela Nacional del Ministerio Público, que usted tan dignamente dirige, de República Dominicana, está ranqueada como una de las escuelas modelo del Ministerio Público de América Latina y el Caribe. Y yo le diría que Iberoamérica. En esa escuela, por esa escuela, me consta, han pasado fiscales de Panamá, de Guatemala, de México, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Honduras, del Salvador, de Costa Rica. Eso es que a mí me consten. De manera que, lo que quiere decir, que si a esa escuela han venido fiscales de diferentes países iberoamericanos, latinoamericanos, es porque precisamente tiene una acreditación que la coloca, yo diría que dentro de los rankings, como le llaman, de escuelas modelo de formación de fiscales. Dentro de la planificación estratégica que usted está desarrollando, me imagino que sigue pendiente el fortalecimiento de esas relaciones internacionales, esos intercambios de experiencias que siempre son beneficiosos, tanto para todas las partes, porque Iberoamérica, y sobre todo en el caso de Latinoamérica, tiene la ventaja, si se quiere, de que ya hay prácticamente un código procesal penal modélico, para todos los países con sus diferentes adaptaciones, pero el código procesal penal nuestro, es el mismo código procesal de Costa Rica, el mismo código procesal de Honduras, el mismo código procesal de Venezuela, el mismo código procesal de Bolivia, de Colombia, con sus diferentes adaptaciones de acuerdo a la localización del mismo. ¿Cómo ha enfocado esa dinámica de la escuela? Yo sé que bajo su dirección eso se, no me queda la menor duda de que se fortalecerá y que seguiremos avanzando dentro de esos ámbitos. Sí, la escuela sigue siendo parte de lo que es la directiva de la Recampi, que es la red de escuelas de capacitaciones de Iberoamérica. Y nosotros realmente seguimos fortaleciendo esa relación, de hecho ahora estamos incursionando, estamos en la estructuración de una especialidad para los directores de escuelas de Iberoamérica online. Justamente estamos en la programación, en litigación para los directores y los fiscales de Iberoamérica. De igual forma, somos miembros de lo que es el equipo que va a evaluar la revista de la Recampi, que es una revista científica, y del cual en la República Dominicana salen tres artículos para ser ya conocido a nivel Iberoamérica a través de su revista. O sea, que la relación de la escuela y sigue siendo referente es la segunda escuela más fortalecida de Iberoamérica. Esa es la segunda. O la tercera, porque la parte de Venezuela está en la República Dominicana y la de España, que es la más fuerte para nosotros. Pero la escuela acompaña, por ejemplo, en Honduras, a la escuela de Honduras en su formación. Él está acompañando junto a Leonardo, que es el nuevo director de la escuela, en lo que es el fortalecimiento. O sea, que la escuela del Ministerio Público de la República Dominicana sigue siendo un hito para la escuela de Iberoamérica del Ministerio Público. Bueno, magistrada, cuando escuchábamos ahí lo concerniente a la preparación de los miembros del Ministerio Público en una materia tan importante ahora como lo es el derecho administrativo, que ha tenido un repunte con la reforma constitucional del 2010 y una serie de leyes que han venido como consecuencia de ello, pues yo particularmente como alguien que se mantiene en lo que es el derecho administrativo muy activo, pues bueno, uno se siente muy bien. Uno ve naturalmente que un fiscal pues únicamente no ejerce esas funciones dentro de lo que es el sistema de justicia penal porque uno tiene, por ejemplo, el abogado del Estado, tiene los procuradores generales ante la jurisdicción contencioso administrativa y bueno, y se ve que el fiscal, por lo menos mientras el estatuto del Ministerio Público actual siga vigente, se ve que necesita tener una formación pues integral del derecho, no solamente enfocado, claro, va a tener mucho énfasis en el derecho penal, pero también hay otras materias que empiezan a tener mucha relevancia para el rol que desempeñan los miembros del Ministerio Público. En ese sentido, estos programas que se están dando para los fiscales, también se tratan para lo que son los nuevos integrantes del Ministerio Público o solamente se van a referir a aquellos miembros ya del Ministerio Público o es que ya la formación del fiscal como tal, desde un inicio se le está dando una formación integral que pueda también abarcar otras materias y no únicamente el derecho penal. Mira, yo le comenté ahorita a Barbuena que una de las características fundamentales de este nuevo programa y de este nuevo proceso, y antes de todo decirle que la escuela concluye un concurso de oposición, el más grande de la historia del Ministerio Público. Ah, qué interesante. Hubo un primer concurso donde participaron 350 postulantes para ocupar 100 plazas en el 2005. En el 2009 se llevó a cabo otro concurso para 90 plazas y participaron 1,206. En esta ocasión, la escuela ha llevado a cabo un concurso de oposición para 258 plazas a nivel nacional, donde participaron 2,751 postulantes a nivel nacional para 25 distritos judiciales. La etapa que estamos llevando a cabo justamente conlleva un rediseño del programa, no porque el otro no funcionara, le deseaba a Barbuena, no es que no funcionara, sino que llenó un cometido en un momento específico, porque en ese momento la ley permitía, el Estatuto del Ministerio Público permitía la promoción en cualquier momento de un fiscalizador a pasar a otra etapa superior e ir a los tribunales de mayor nivel. En esta etapa no. Nuestra ley orgánica, la 133-11, establece que debe pasar 4 años en el ejercicio. ¿Qué hicimos nosotros como escuela? Entonces, un rediseño para la función del fiscal, del fiscalizador. Con anterioridad se formaba y tenía su lógica, tenía su razón de ser. Era estratégico formar el fiscal desde un principio. Ahora no. Hay un tiempo de desarrollo de la carrera que forma el fiscal. Ahora la escuela está inmersa en lo que es la formación de la función del fiscalizador, lo que es la pensión alimentaria, lo que son los asuntos municipales, todo lo que tiene que ver con la función per se del fiscalizador. Ya habrá tiempo, en coordinación con la dirección de carrera del Ministerio Público, de formar el futuro fiscal. Pero la escuela, dentro de todo lo que es su esquema de formación, está enfocada en la función del fiscalizador. Tengo que decirle que ya nosotros iniciamos el 28 de este mes con el primer grupo. Se van a manejar en seis grupos diferentes. Cada dos meses entra un grupo de 43 postulantes, el cual es muy riguroso porque también tiene una carga académica muy fuerte de 11 meses y cuatro meses de lo que es una pasantía ya tutorizada, donde un fiscal de carrera va dentro de unos parámetros que la escuela le dará y supervisado por la escuela, tendrá que ver la función del fiscalizador, no del fiscal, sino del fiscalizador. En esta, digamos, separación de formación, nos gustaría que nos contara un poco cómo opera en la práctica, cómo opera, digamos, en la formación en las aulas y cómo se mezcla esto con la práctica de cada día, de ese mismo aspirante a fiscal. O sea, cómo se produce la simbiosis entre la formación teórica que se da en la escuela y esa práctica que usted dice que también se va a ir ejecutando al mismo tiempo. Perfecto, ellos se van a su lugar ya donde postularon y donde ya son designados y luego de un tiempo comienza su formación, porque no comienza un año después, el año y los cuatro años tú tienes que actualizarlo en lo que es la normativa de sus funciones, pero hay un programa que la escuela debe desarrollar junto a la carrera donde tú vas formando al futuro fiscal, dentro de un programa que comienza desde lo simple a lo más complejo y lo que va de investigación, lo que es litigación de litigación 1, litigación 2. O sea, un programa bien enfocado en lo que es el desarrollo de las funciones del fiscal. O sea, que eso está muy bien estructurado, hay suficiente espacio, está muy bien enfocado en lo que es la separación de ambas funciones con el objetivo de irlo fortaleciendo y en su formación continua de la función de fiscalizador también hay un espacio para... pero lleva su tiempo. No es que al año tú lo vas a comenzar a formar como fiscal, porque ellos salen con principios generales de la función del fiscal. No es que desde ahora no le daremos los aspectos generales, lo que tiene que ver con lo que son los aspectos constitucionales, lo que es el conocimiento institucional, lo que es el respeto, lo que es la ética, eso viene con la función del fiscal. Lo que es la fase primaria de investigación, la fase primaria de litigación, de investigación, todo eso lo damos ahora. La segunda fase ya comienza en el ejercicio ya de sus funciones. Bien, magistrada, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir hablando sobre la Escuela Nacional del Ministerio Público y también de otros aspectos interesantes. la segunda fase ya comienza en el ejercicio. La segunda fase ya comienza en el ejercicio ya de sus funciones. La segunda fase ya comienza en el ejercicio. Seguimos, amigos, en Principalmente Hoy con la presentación, de la magistrada Gladys Sánchez Echeís, Riches, perdón, Riches. Bien, conversábamos del desarrollo, del nuevo enfoque que se le está dando a la escuela, a la formación de la Escuela Nacional del Ministerio Público, probablemente de acuerdo con lo que son los nuevos requerimientos, porque estamos en un mundo que está en constante cambio, en constante evolución, y las instituciones no pueden quedarse anquilosadas en el tiempo, sino que tienen que reinventarse para poder responder a esas expectativas que tiene la sociedad dominicana sobre ellas. Porque hay aspectos de la formación de los fiscales que tienen que ver con el relacionamiento con otras instituciones, que al igual que el Ministerio Público, son operadores del sistema de justicia, como es el caso, por ejemplo, un operador importantísimo del sistema de justicia y que tiene una relación transversal importantísima con el Ministerio Público, que es, por ejemplo, la Policía Nacional. A veces se da una relación de desencuentros entre fiscales y policías y que, de una u otra manera, afectan lo que es el proceso de investigación e incluso la culminación exitosa de los casos. ¿Cómo usted ha enfocado esa parte del relacionamiento del Ministerio Público de los fiscales con la policía si se están llevando a cabo ya en la actualidad programas de formación conjuntas entre fiscales y policías para hacer mucho más armoniosas esas relaciones, pero también mucho más operativas y mucho más eficaz? La relación se mantiene. Ahora mismo estamos desarrollando una formación sobre interceptación telefónica junto a la Policía Nacional, a la ADNCD y al DNI. La escuela permanentemente tiene programas de formación conjunta. Participan los jueces, participa el Ministerio Público, participa la ADNCD y Policía Nacional. Igual, cuando hay una formación sobre escena del crimen, también trabajamos con ellos desde un principio. O sea, que la escuela permanentemente desarrolla programas de formación junto a la Policía Nacional y a todos los organismos de investigación. No permanece activo. Gladys, hace un tiempo tú comentabas algo muy importante y era ese proceso de, bueno, ese concurso de oposición masivo en el que participaron más de 2.000 aspirantes para unas 250 plazas. Fue algo que tuvo 258 plazas. Bueno, ¿cómo ve la Escuela Nacional del Ministerio Público la formación de ese profesional del derecho que sale de las aulas universitarias? Digo, a los fines de poder ingresar a estos concursos de oposición, que en el caso del Ministerio Público yo, pues, sé muy bien que son bastante rigurosos. ¿Cómo tú ves la formación de ese profesional del derecho que intenta ingresar al Ministerio Público a la luz de ese concurso de oposición que ustedes dirigieron? Mira, para nadie es un secreto que la formación ha bajado mucho en las aulas universitarias. Y este concurso de oposición nos sirvió de una experiencia. De hecho, hay un estudio que está haciendo la escuela para presentarlo. Una de sus responsabilidades, la ley dice que debe proponer, y a través del AMESIC tenemos programado hacer, como hay una muestra suficiente, son 2.700 y tantos participantes, un estudio por universidad. Mira, la formación es muy baja. De hecho, hubo un momento que me dio mucha, como ironía, escuchar a la gente decir y culpar a la escuela porque la prueba era muy dura. Sin embargo, para gran satisfacción nuestra, cuando termina lo que es la fase de conocimiento, yo le digo a las autoridades, para que ustedes sepan, el 65% de las preguntas fueron las mismas del 2009, porque estaban actualizadas. ¿Qué se actualizó? El Código, el Derecho Constitucional y dar una revisión general, pero el 65% de las preguntas eran las anteriores. O sea, además, le pedían a la escuela que revisara su formación. No, porque la escuela no formó a los abogados que vinieron. La escuela es un filtro. Y que como eleva el estándar del Ministerio Público, lo que es el perfil, a sí mismo, lamentablemente el caso no pasa en aquellos que tienen un nivel muy bajo. Una de las cosas que pudimos observar es que los profesionales del derecho no se están actualizando, lamentablemente el caso. Todavía continúan con el Código Procesal anterior, no conocen la Constitución nuestra, participan, pero si yo participo para un concurso de oposición, para ayudante a fiscal, a fiscalizador, yo debo conocer la ley orgánica del Ministerio Público. Yo debo tener conocimientos generales del derecho procesal penal. Entonces, el nivel es muy bajo. A nosotros no pasó un 7%. Veo también que los defensores públicos pasaron un 10%. O sea, que es la misma historia. Realmente hay que revisar las aulas. Hay que revisar las aulas. Hay un tema interesantísimo que nace de todo esto que tú nos traes. Y ahí es el hecho de que, digamos, que resulta paradójico que las mejores, de alguna manera, en el curso del camino hemos descubierto que las mejores escuelas de derechos se están convirtiendo en las escuelas del Ministerio Público y, de alguna manera, las escuelas judiciales que han trabajado muy profundamente en temas específicos. Parecen más bien escuelas de posgrado que escuelas, digamos, de formación, digamos, al estilo tradicional. O sea, los niveles de especialidad que exhibe la Escuela del Ministerio Público, los expertos de los que se vale para ofertar su formación, dan un indicio claro de hacia dónde va la cuestión. Y me parece a mí que es acertado lo que dice en torno a esta cuestión de que quien tiene que subir el nivel es el profesional. La escuela no puede descender el nivel porque, al fin y al cabo, de lo que se trata es de un servicio público que tiene otras características. En este sentido, hay un tema también que nos llama la atención y que queríamos cuestionarte, que es todo lo que tiene que ver con lo que es la responsabilidad del Ministerio Público de cara a los procesos penales. Al Ministerio Público le toca investigar y probar su acusación en los procesos penales. Y eso implica no solamente saber derechos, sino que implica también valerse de otros profesionales, de otras ciencias que deben concurrir con el Ministerio Público en acumular todo lo que habrá de requerir el Ministerio Público para aprobar su caso en justicia. Y me preguntaba, sobre todo a raíz de una declaración reciente que ha existido, que ha reseñado la prensa nacional de investigadores privados, y recurro a ese ejemplo para ver de qué manera el Ministerio Público ha logrado organizar un cuerpo de profesionales distintos a aquellos que son específicamente los abogados, que son los que usan los tribunales. Si no existe un proyecto, si no existe un programa, que más allá de la formación de los abogados para fungir como fiscales en los tribunales, si no existe también, digamos, la intención de desarrollar para el futuro un cuerpo ya especializado que le sirva de soporte a la labor que llevan a cabo el Ministerio Público. Mira, claro que sí. Tenemos en proyecto la especialidad del fiscal. Para nadie es un secreto que al fiscal le llamamos especiales porque manejan materias especializadas, como es niños y niñas adolescentes, como el lavado de activos, como es medio ambiente, como es el fraude eléctrico, sin embargo, la formación académica no es tal para llamarle especializada. Entonces, la escuela se encamina en formar especialistas en áreas determinadas. Por ejemplo, el lavado de activos, que es uno de los miembros del Ministerio Público más formado, por la misma característica de la función que desempeñan y por el tipo de delito, realmente, ¿tienen un nivel de posgrado, de maestría en lo que es la investigación? No las tienen realmente. La pueden tener en derecho general, en otras áreas del derecho, derecho constitucional, pero en investigación no las tienen. La escuela se encamina justamente en eso, en preparar especialistas en áreas que sirvan de soporte a nivel nacional a los fiscales en temas específicos. Estamos justamente preparando lo que es la formación para llevarlo a un nivel de cuarto, nivel, valga la redundancia, y formarlo y decir entonces, la escuela o el Ministerio Público como institución tiene especialistas en tales áreas. Pero claro que sí que estamos conscientes de la necesidad y estamos trabajando para tales fines. Ahora que ustedes mencionan de soslayo la palabra investigación, me vienen a la memoria discusiones que se daban en el tiempo que nosotros pertenecíamos al Ministerio Público, entre la policía y los fiscales. Porque, por un lado, los policías alegaban que los fiscales de una u otra manera invadían un espacio que era de la exclusividad del policía, que tenía que ver precisamente con la investigación. Entonces, los fiscales decían, bueno, es que nosotros somos los directores de la investigación. Y por otro lado, los policías decían, bueno, ustedes son los directores jurídicos de la investigación. Eso generó un gran debate. Y eso generó un gran debate. Porque, ciertamente, hay que reconocer que el policía es el investigador natural del caso. Primero, porque es el que primero llega a la escena del crimen. Es el campo. Es el tipo que está en el campo. Es el hombre que, además, apresa al delincuente. Y, obviamente, después que hace toda esa recopilación, todo ese levantamiento, se lo presenta al fiscal. Entonces, el fiscal mira el Código Procesal Penal, el fiscal estudia el Código Penal y encamina esa investigación que ya le ha entregado el Policía Nacional. Pero siempre se daba esa confusión. Pero también, por otro lado, por el lado de la policía, también se tomaba la atribución de querer dirigir jurídicamente la investigación e incluso la policía tomaba el rol de hasta calificar el hecho y el expediente. Violación de los artículos tal y tal y tal y tal. Sin que el fiscal haya estudiado y procesado la ocurrencia de lo mismo para determinar la tipificación del hecho, del crimen o del delito que se haya cometido. Entonces, la verdad que esa es una gran disyuntiva y es una materia para estudios. Yo siempre me cuestionaba que, no sé si ya la Escuela Nacional del Ministerio Público le estará dando respuesta para que los roles, tanto del policía investigador como del fiscal, como director jurídico de la investigación, esos roles, esos papeles queden realmente establecidos y deslindados. ¿Cómo se ha avanzado en eso? ¿Ya está claro? Yo comparto la idea. El fiscal es el director funcional, sin embargo, no es el investigador. En la formación que lleva a cabo la escuela, define muy bien lo que es, aunque a los fiscales no les gusta que les digamos esto. Por eso es que a nosotros nos sirve como referencia, por ejemplo, Colombia, que tiene un cuerpo de investigación y los fiscales hablan de mi investigador. Pero hay un cuerpo de investigación robusto, conocedor, tiene un verdadero técnico. Yo estuve en Colombia y realmente es un técnico que va a la escena del crimen, pero está dirigido, no te va a dañar la escena del crimen. O sea, te va a tomar todas las evidencias del lugar. Y esa es la dificultad que hay en la República Dominicana. Pero yo pienso que con el proyecto del plan de investigación criminal, yo creo que eso se subsana un poco. Pero además hay un proyecto que ya el magistrado dará a conocer, que no debo yo hablar aquí, pero que también tiende a mejorar esta relación policía nacional y la investigación. Porque en definitiva, quien se perjudica es el ciudadano. No se perjudica ni la policía ni el Ministerio Público. El Ministerio Público hace que pierda un caso que ya se dañó en la investigación. Porque en los tribunales no se arregla lo que viene torcido desde abajo, desde la investigación, desde el hecho per se, desde la escena del crimen. Entonces, esa relación yo pienso que va mejorando cada día más. No es de forma brusca que ocurren los cambios, sino que llevan toda una dinámica, todo un proceso. Y sí, se ha fortalecido. Y los proyectos futuros cercanos, tienen a mejorar esa relación y a fortalecer la investigación. De hecho, les repito, el plan de investigación criminal lleva esa relación estrecha y determina muy bien la función del fiscal dentro de la investigación y la relación que debe tener con el investigador. Pero ahí, en ese mismo sentido, yo recuerdo ese debate que se generó, fue en el año 2011, a propósito de la modificación de la ley del Estatuto del Ministerio Público, que, bueno, se creó, se creó la, perdón, la Policía Judicial, la Policía Técnica. Está ahí, está ahí en la ley. Y ahí, y está todavía ahí. Yo recuerdo que eso generó una discusión, pues, muy ácida con muchos amigos. Yo llegué incluso a escribir dos artículos de opinión sobre eso, respaldando el hecho de que, de que, sí, de que el fiscal era quien iba a dirigir la investigación, que iba a tener sus investigadores, y ese fue el espíritu del legislador en ese caso. Sin embargo, se sometió un proyecto después, pero eso se quedó así. Y, bueno, y se ha quedado así la discusión, pues, vamos a decir que bajó de nivel y, bueno, y todo se ha quedado así. Ahora, en lo que sería la filosofía de la escuela, esos investigadores deberían recibir la capacitación conjuntamente con los fiscales en la Escuela Nacional del Ministerio Público, tendrían que tener otra escuela. ¿Cómo pudiera ser eso en un futuro de que se decidan, las autoridades se decidan a aplicar esa ley ya finalmente? Mira, yo quisiera no referirme a eso, aunque ya la visión está muy clara, pero como es un proyecto que depende del Procurador General de República, pero que está bien encaminado. Será en otra oportunidad, si me lo permiten, por favor. Sí, claro. Yo tengo muy polémico, ciertamente. No, no, yo entiendo a Gladys, yo no creo que ella pueda... Sí, aunque sí la visión está clara y el proyecto está ya para ejecutarse en los próximos días, tiende a susanar ese impasse que hay entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, que al final es una relación obligada, es una relación que perjudica o beneficia a la sociedad. Entonces, como actores importantes deben caminar de las manos para que ellos no salgan perjudicados de un proceso en el que ellos no han querido participar. Cuando tú eres víctima, tú no has querido ser parte de un proceso, sin embargo, lo eres. Igual cuando tú participas en un hecho delictivo, no inconsciente, pero hay circunstancias que te llevan a hacerlo, también entra un proceso y el desacuerdo de las instituciones entonces lo perjudica. Yo pienso que los pasos que se van a dar vienen a susanar todo esto. La comunidad, la sociedad espera siempre que la Fiscalía investigue absolutamente todos los delitos y que consiga sentencia condenatoria en todos los delitos. Sin embargo, sin contar lo que son los números, la cifra oscura que no llega al conocimiento de la justicia de lo que es, digamos, los hechos que se cometen, existe para un Ministerio Público de un país con pobres, si pudiésemos decirlo, con escasos recursos, una cantidad grandísima de procesos, muchos de ellos importantes, otros no tan importantes y un grupo de procesos que pertenecen a la denominación de lo que se dice delitos vagatela. La legislación procesal penal ideó un sistema destinado a que el Ministerio Público se concentrara en lo más importante para llevarlo a juicio y que saliera por vías alternas de otras infracciones no tan graves. Sin embargo, existe, digamos, frente a esa facultad del Ministerio Público un desconocimiento de la comunidad que muchas veces cree que cuando el Ministerio Público toma una medida alterna está favoreciendo la impunidad. ¿De qué manera podríamos, digamos, llegar a un entendido en lo que son esas facultades del Ministerio Público y lo que la comunidad quiere y espera? ¿Cómo conciliar una cosa y otra? Porque la presión social podría, en muchas circunstancias, evitar que esos fines de pacificación que se buscan con la legislación procesal puedan obtenerse a causa de esa presión constante de requerirle que procese todo cuando sabemos que si el fiscal procesa todo lo que va a hacer es que va a perder intensidad en aquello que debería concentrarse. Yo pienso que es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva con la sociedad de que estos temas que impactan y que salen a la luz pública de una conciliación del Ministerio Público con un hecho específico que si bien es cierto afecta a la sociedad pero que su nivel no es tal y que el Ministerio Público dentro de su facultad puede llegar a un tipo de arreglo de acuerdo con las partes. Yo pienso que es concienciar a la sociedad sobre esa facultad que tiene el Ministerio Público pero además a las partes porque muchas veces quien sale a decirlo es la parte porque no está de acuerdo, no está consciente de ese rol del Ministerio Público. Pero además lo costoso que lleva un proceso penal, el Estado invierte mucho dinero en un proceso penal pero peor aún la comunidad carcelaria, ¿cómo crece? ¿En qué se beneficia a la sociedad de que hechos que realmente no impacten de manera significativa estén guardando prisión? Al contrario, se le afecta a la sociedad porque sale de ahí peor que como entró. Persona seria, persona que ya que la forma de vivir dentro de una cárcel no es tan fácil, no dignifica a nadie y lo daña emocionalmente. En vez de salir bien emocionalmente, bien estable, sale con dificultades. ¿Qué gana la sociedad? ¿Qué gana el Estado? Entonces es la estrategia que más bien yo pienso que de comunicación, de conciencia de la sociedad, de que esa es una facultad del Ministerio Público, pero además que la beneficia a ella misma. Bien, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento ya vamos a recapitular sobre los demás temas que nos quedan pendientes con la doctora Gladys Sánchez. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha el país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía. Hacer la diferencia. Intégrate. Tú cuentas. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Garantía de identidad y democracia. Seguimos amigos en Principalmente. Hoy con la presencia de la doctora Gladys Sánchez Richés. Gladys, la verdad es que una hora es poco tiempo para tratar con Gladys todo este tema y sobre todo como Gladys se ha empapado tan rápido y como maneja tan maestralmente todos y cada uno de los temas que son ya de su competencia y de competencia de la Escuela Nacional del Ministerio Público. El mundo moderno ha ido avanzando hacia otro esquema de justicia, hacia un nuevo paradigma de impartir justicia y ya hay países, obviamente países muchos más avanzados que nuestros, donde se habla de ese nuevo paradigma de justicia que es la justicia restaurativa. Por siglos hemos estado dominados por el sistema, por el esquema de justicia, el paradigma de justicia que es que no ha gobernado por todos los siglos y sobre todo los países como el nuestro que venimos de una cultura jurídica germano-románica. y es la justicia retributiva, la justicia que busca el castigo, el aplastamiento del individuo que de una u otra manera ha saltado las reglas del sistema para llamarlo así y sobre todo las reglas del sistema penal. Entonces, este nuevo esquema y nuevo paradigma de justicia restaurativa tiene como un eje fundamental para irse desarrollando una nueva modalidad que se llama la mediación. La mediación. Usted hablaba en el segmento anterior de que muchos casos iban a la justicia generalmente casos de vagatela pudiendo darse la posibilidad del Ministerio Público servir como un conciliador de las partes y que eso se resolviera ahí y no se vamos a decir no se llenara de casos el sistema de justicia penal. ¿Qué se ha venido haciendo en este sentido en lo que tiene que ver con la formación de los fiscales tendente a ser los especialistas en mediación porque el fiscal en definitiva es un representante de la sociedad es el individuo que le llegan las quejas de la sociedad se está pensando en la posibilidad en la escuela de darle formación en este sentido para que se conviertan aparte de perceptores como es su rol fundamental y también conciliadores en mediadores. La Procuraduría de la República tiene un proyecto y no un proyecto ya es una realidad desde hace mucho tiempo de mediadores en las diferentes jurisdicciones hay mediadores y si bien es cierto que hay que definir la función del fiscal muy clara y la mediación debe utilizarla pero fiscal es especializado no es que no se dé no es que no se dé ahora mismo se lleva a cabo en los barrios hay fiscalía y hay centro de mediación auspiciado por la Procuraduría para sacarle los tribunales y del ámbito del fiscal que realmente su ámbito es mucho más complejo y de otra magnitud pero si bajo la sombrilla de la Procuraduría de la República está lo que es un equipo de mediadores que ya estamos también trabajando con Ángel Gomera que es el encargado para formarlo en la Escuela Nacional del Ministerio Público de hecho los fiscales reciben entrenamiento para mediación reciben pero es importante que los roles estén bien definidos porque el fiscal litigante el fiscal investigador el fiscal conciliador no es no tiene el mismo perfil entonces dentro del Ministerio Público si hay un departamento que trabaja con la mediación pero no tiene que ser Ministerio Público dentro de la institución pero no es parte de lo que es la función del Ministerio Público más bien si la resolución alternativa de conflicto que es una facultad que tiene el Ministerio Público se forma en ese ámbito Gladys ahorita hablábamos nosotros bueno de ese concurso de oposición y de la deficiencia en la formación de los abogados que pues bueno que se demostró y que ustedes pudieron constatarlo como como ese filtro que sirve en este caso la Escuela Nacional del Ministerio Público para acceder a una función tan importante como la como la de ser un fiscal yo particularmente siempre he pensado que en ese tema de la formación de los abogados pues hay mucho de lo que es quienes son los profesores es decir quienes son los catedráticos de derecho últimamente debido a la gran cantidad de estudiantes de personas que ingresan a la carrera de derecho pues de esa misma forma también se se magnifican lo que son las plazas para ser catedráticos para ser profesores de las universidades y parecería como que es muy fácil ser profesor de derecho en una universidad y eso pues redunda en una en una mala formación para los abogados porque cualquiera pueda ser profesor sin embargo en las escuelas tanto de la magistratura la escuela de la adjudicatura perdón y del ministerio público eso no ha sido así los profesores que ha tenido la escuela siempre vamos a decir que son grandes catedráticos la escuela siempre se ha preocupado por eso y quisiera saber de tu mano cómo es cómo es el proceso también de ingreso para ser capacitador en la escuela nacional y ministerio público si se ha si se ha trabajado en ello si se buscan en perfiles particulares cómo es cómo ha sido eso para mantener ese nivel en los formadores de los fiscales en la república dominicana después que nosotros llegamos a la escuela en un concurso oposición para aspirar para docentes de la escuela con un perfil con áreas específicas de conocimientos y realmente para que fueran fijos de la escuela tenemos siete docentes en la escuela ya dentro de la malla nuestra sin embargo tenemos 125 docentes de entre ellos jueces abogados de ejercicio que entraron realmente que estaba en la malla de la escuela cuando llegamos pero que se hizo realmente un proceso un proceso muy riguroso para que entraran a dar clase en la escuela y se mantienen realmente el más reciente se hizo el año pasado lo hicimos dentro de nuestra gestión para siete docentes internos igual las áreas temáticas de formación de la escuela se llama concurso a través de entrevista entrevista guiada un concurso donde participa dentro y fuera ministerio público jueces policía de hecho tenemos también formando en la escuela porque somos abiertos somos abiertos y si hay un buen perfil dentro del docente de la escuela bueno la verdad que nos sentimos muy complacidos con todas las informaciones y todas las respuestas que nos dio la doctora Gladys Sánchez se está haciendo un gran trabajo en la escuela evidentemente no cabe duda no cabe duda que donde Gladys está la cosa se hace bien la cosa se hace bien ahí me consta de todas maneras en una próxima oportunidad vamos a cursarle de nuevo una invitación a Gladys para que nos siga ilustrando y sobre todo a la todo el público televidente de principalmente que no solamente se ve en República Dominicana sino que lo ven en varios países en los Estados Unidos todo Centroamérica y América del Sur a través de Telemicro Internacional de manera que Gladys muchas gracias por concedernos el honor de estar aquí en Principalmente agradecerles a ustedes la oportunidad de poder compartir esta nueva etapa de la escuela y con la sociedad dominicana y con el Ministerio Público para quien trabajamos gracias